En la guagua se quedó el olor de tu perfume Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, eso es lo que nos une Ella sabe que está buenota y no la presumen Si yo fuera tu gato subiera una foto los viernes y los lunas Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto pero por ti me quito Si tú me lo pides yo me porto bonito Hoy subo un selfie pa' que vean lo rica que tú estás, que tú estás Las otras tienen que apretar En la calle ando suelto pero por ti me quito Si tú me lo pides yo me porto bonito Ey, ey, tú no eres bebecita, tú eres bebesota Friquito una más, se te nota Le gustan los tríos cuando está en la nota Si el novio no sirve de una lo bota Ey, wow, mami, dime dónde debe resumir Sé que te dejaste de sumir Y de una de pecho me es un bebé Si quieres te hago un bebé, te traigo la plan B Mami, qué rica tú te vas Pa' los dos mil escuchas RBD Y ahora quieres perreo Toda la noche en la pared Este se no se bebe Mami, tú eres élite No teme límite Déjame hacerte lo que amerite y te levite Dale, dale, escondite No teme, arique Que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo Dame contenido Ese culo, sube lo más seguido Me paso jangueando a ver si coincido Ey, y por fin estoy contigo Mami, nuestra bellaquera nunca la olvido Ninguna como tú a mí me ha complacido Tú crees que a todas siempre le digo lo mismo Quiere chingar pero no quiere nada fijo Ey, pero en confiesa me confiesa Dice que nadie le interesa Pero cuando sale se pone traviesa Ey, pa' que to' el mundo vea La rica que tú estás Que tú estás Ey, contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Te bloqueé Insta Pero por otra cuenta Veo tus historias Tú no me lo logré No sé pa' qué Si me lo sé en memoria Me hiciste daño Y así te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago Y es complicado Con lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me besaste Uyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste Uyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Que me cuide de otra que se parezca a ti No quiero caer como hice por ti Ojalá te enamore De lo mismo que me hiciste a mí Tú me enseñaste a no amar a cualquiera Y también como no quiero que me quieras Uy Éramos tres, era una relación de dos No te perdono, pídele perdón a Dios Dije que te olvidé y la verdad es que yo Yo ando manejando por las calles que me besaste Uyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste Uyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Para el turismo Yo estoy puesto pa' ti Tú te me quito Diablo, que piquete la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano se queda solita Yo estoy puesto pa' ti Pero nunca sola, sola, sola Amores vienen y van como la sola El déjeme explotar, autos le escriben hola Una fila cabrón y yo quiero la cola Yo, yo, yo Yo, 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 yo Dejame untarte el somblor pa' que no te quemes Aunque hay muchas nenas lindas pero tú las tienes Jugar conmigo se te entretiene No seas mala, me tienes de meme Me siento como el sol, ey Cuando te pones on block Baby, déjame entrar Dale, quítame el lock, ey Yo me lo pasaría contigo Viendo TikTok, ey Déjame sorprenderte, ey Déjame untarte el sunblock Pa' que no te queme Aunque hay muchas nenas lindas Pero tú las tienes Jugar conmigo se te entretiene No seas mala, me tienes de meme Yo estoy puesta pa' ti Y tú te me quitas Te hablo, que piquete la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano Me quedas solita Pero nunca sola Sola Amores vienen y van Como la sola Tú lo caras, una abusadora Pa' buscarte una cerveza Y de ver cora Yo siempre la llevo al cielo Conmigo quema ella cada rato Se crece y coge vuelo Porque yo no la cero Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle Solita no perdíelo Sabes donde pone su mano Yo to' mi puta débil Por eso no la dejo Desde hace tiempo Tanta les veo Yo Le doy lo que le hace falta Dice que le obligo a hacer lo que no debe Entre paredes nadie sabe lo que para Después del primer beso nada la detiene Soy la razón por la que está fiel de la calma No se conformo, no se mantiene suficiente Deja de pedir, no, no deja que yo me vaya Dice que conmigo de gente es diferente Me daña la mente que lo diga así La que no chiche, quédate en tu casa Baby se pone cuatro letras como NASA Chingando sin condones, las plamas nunca fracasan Me lo maman los manos y hasta la brasa Hay a una hija puta como Toca Después que se lo meto la mando pa' andar novio Y le preguntan que si chingo Ricky y se obvia Un polvo no es un polvo si no es de matrimonio Y le gusta chingar la rata Perdiando el sucio, tú eres senda y de acá Y no le digo que es chocha con bicho y bicho con alga Y si eres chumba pues mueve la pala A mí yo lo disimulo Que Dios bendiga ese culo Que te la moto hay tan chulo Se va a venir y grita Yo siempre la llevo al cielo Conmigo quema ella cada rato Se crece y coge vuelo Porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto Yo no tengo que decirle solita rompe el hielo Sabes donde pone su mano Toco mi puto dedo Y por eso no la leo Desde hace tiempo frente al espejo Yo Le doy lo que le hace falta Dice que le obligo a hacer lo que no debe Entre paredes nadie sabe lo que pasa Después del primer beso nada la detiene Soy la razón por la que ya pierde la calma Al menos que con fórmula no tiene suficiente Deja de venir, no, no deja que yo me va Ya no sé que conmigo te sientes diferente Me extraña la mente que lo diga así Solo tú y yo Viajando por las nubes y el cielo se cayó Dame tu cuerpecito y a la bomba estalló Tú sabes que yo estoy pa' ti Pero voy a hacer cosas así Para ti no te olvidarás de mí Contigo a las alturas mami alévame Si sabes lo que haces pues enamorame Yo sé que ya tu cuerpo está pidiendo sexo Fuebo y re Por lo tuyo y mío es un desafío A veces me aquino solo y cuando me acuerdo me río Las veces que a tu casa le he llegado amanecido Y he brincao los portones por el monte Y en tu cama te partío Toma que el teblón te ha encendido Cami ponte ready, hue puta como yo no te has comido Perfume que regaste por tu cuello Me enredo con tu cabello Y tengo ganas de la verte con un sello Cuando yo la tengo me dice jálame el pelo Grita que rico me gusta como mil veces Nos devoramos sin decirle amor te quiero Pero sabemos que la cara crece y crece Cuando yo la tengo me dice jálame el pelo Grita que rico me gusta como mil veces Nos devoramos sin decirle amor te quiero Pero sabemos que la cara crece y crece Yo siempre la llevo al cielo Conmigo ella quema cada rato Se crece y coge vuelo porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle solita rompe el hielo Esa onda pone en su mano Yo con mi puto débil Por eso no la veo Desde hace tiempo Vente al espejo Yo hoy le doy lo que le hace para No tengo que decirle solita rompe el הוא En la situación Yo le doy lo que me dice quede Y si quieres En una situación Y si tienes quePo Y si Y si tienes Y si tienes quePo Y si tienes quePo Sama Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.